Pues vamos a continuar descubriendo iniciativas que se presentaron en la Jornada de Tecnología Emocional y Discapacidad de la Fundación Integra. En este caso nos encontramos con Francisco González, que es fisioterapeuta en Astrabace. Y bueno, tengo entendido que esta iniciativa era sobre tecnología y bueno, de ir a Viamodriz, por ejemplo. ¿Cómo surgió el utilizar la tecnología para eso? Bien, pues esto surgió en 2012 con la idea de introducir las nuevas tecnologías en la rehabilitación en terapia motriz con nuestros niños y niñas. Con las nuevas tecnologías buscamos un feedback directo, que los niños consigan mucha más motivación y un poco que a través de la competición entre ellos, un poco también el conseguir esos objetivos que tenemos en la sala, busquemos la consecución de nuestros objetivos en fisioterapia, terapia ocupacional. Al final nosotros contamos con distintos recursos tecnológicos, contamos con un proyecto con la Universidad de Murcia a través del seguimiento facial, con el tema de Witherapia y Xbox, que hace un seguimiento. Y luego también contamos con las gafas de realidad virtual. Aquí la verdad que con los distintos juegos y aplicaciones podemos contar con una grandísima cantidad de recursos, porque tenemos incluso juegos destinados a trabajar únicamente con un miembro superior. Luego también tenemos juegos donde compañeras terapeutas ocupacionales pueden trabajar actividades de la vida diaria, que al final luego algunos objetivos que nos plantamos en sala, pues se aburren antes o no llegan a alcanzarlos tan rápido como quizás sí conseguimos con el uso de nuevas tecnologías. Bueno, pues nos encontramos con Nadia y tengo entendido que tienes un hijo aquí en Astrapace. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues lleva casi nueve años ya. ¿Estás realizando este tipo de terapia con la tecnología, con los videojuegos? Sí, es la nueva tecnología, una tecnología que motiva mucho venir al crío aquí. Mi hijo lleva unos aparatos para estar de pie o andar y le cuesta, le cuesta mucho para él. Pero mientras que está jugando con una consola, el tiempo pasa y él no nota los aparatos.